Después de cuatro años congeladas, las plantillas de grandes almacenes van a tener un aumento de sueldo, acompañado por una reducción de jornada anual, del número de días que pueden trabajar seguidos y de los domingos y festivos. Además, se ha abordado el problema de la alta parcialidad en el sector, permitiendo que se consolide un porcentaje de las horas complementarias. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? ¿Cuál es la diferencia entre el convenio anterior y este? La diferencia es que esta vez Comisiones Obreras ha afirmado el convenio, que la mesa de convenios se ha convertido en una verdadera mesa de negociación donde las propuestas de Comisiones Obreras Servicios se han debatido pormenorizadamente. El resultado, un cambio de rumbo en la negociación que se ha traducido en el avance de los contenidos y la recuperación de condiciones. Comisiones Obreras Servicios decidió abordar esta negociación escuchando a las y los trabajadores. El pasado verano les preguntó por sus prioridades, a partir de las cuales el sindicato desarrolló las propuestas que meses después pondría encima de la mesa. Las plantillas consideraban fundamental un aumento salarial, una reducción del tiempo de trabajo y abordar la alta parcialidad. Ahora, sus peticiones se han hecho realidad. El salario se incrementa un 2,5% en 2017 y un 1% garantizado, más una variable para 2018, 2019 y 2020. La jornada anual se reduce en 28 horas. La acumulación de descansos no podrá superar los 10 días, antes eran 14, y se reduce significativamente el número de domingos y festivos que deberán trabajar. Se podrán consolidar las horas complementarias, aumentando así las horas de contrato de los tiempos parciales. Además, el grupo de personal base pasará automáticamente al grupo de profesionales pasados 3 años. Antes, el paso era los 5 años y traspasar una evaluación. La consecuencia inmediata es que las personas contratadas en 2012, 2013 y 2014 percibirán este año una subida salarial del 5,5%. Para el sindicato ha sido muy importante la recuperación de derechos y condiciones perdidas en anteriores convenios que no fueron firmados por comisiones obreras y considera que este cambio de rumbo en la negociación debe reflejarse en las relaciones laborales en las empresas del sector.